Esto que ustedes ven aquí. Una tijerita que es de cortar las cejitas. Abrí el video de TikTok donde enseñaban el corte mariposa. Hice así. Y me corté la parte de delante del cabello y un poco de la parte de atrás. Cuando yo me abrí aquello pensando en ver las mismas ondas preciosas. Y me corté la parte de delante del cabello. Muy buenos días desde mí y desde Queen. Desde la Queen de la casa que hoy está cumpliendo un añito. Happy birthday to you, mi Queen. Feliz cumpleaños, la Queen de mi vida. Feliz cumpleaños, mi reina. A ver, vamos a hablar con los Javibis. Enséñales a los Javibis que tú tienes un lacito puesto. A ver, del color de la camita de la mamá. Miren, miren, Javibis. ¿Vieron? Deseenme un feliz cumpleaños que estoy cumpliendo un añito, Javibis. Ay, mi madre Javibis todavía. No me creo que ya ha pasado un año desde que tengo a la Queen. Bueno, vayan a ver la historia. El porqué de la llegada de la Queen a casa. Y pues sí, ya pasó un añito. Un añito, mi vida. Happy birthday. Hola, la más linda de la casa, la reina, la Queen. Dile, hola Javibis. Buenos días. Hoy 17 de abril del 2024. No es que mi mamá se haya levantado temprano. Ni yo tampoco. El problema es otro y ahora mi mamá se los va a contar. Oye, oye. Yo estoy contenta, mami. ¿Qué le vamos a regalar a ella? A ver, ¿qué le voy a regalar a la Queen? Tan bonita. Mira tan bonita. Ella es muy bonita, Javibis. Y ella es muy buena. Ella es tan buena, mochala. Y tan tranquilita. Ya tiene un añito increíble. Dios te bendiga, mi reina. Dile, Javibis. Javibis. Bye. Nos vemos dentro de un ratito. O en otro vlog que mi mami les va a hacer. Porque ya quiero irme a dormir, Javibis. Yala. Yala. Pues la reina no se quiere ir. Ya le dije vete. Porque yo sé que a ella no le gustan las cámaras como su mamá. Pero parece que como es su cumpleaños. Ella sabe. Ella está aquí para que la feliciten. Para que le regalen un like, Javibis. Para que miren los videos de nosotros. Pero, miren ese lacito. Ese lacito del mismo color de la sábana de la mami. Mira sus ojos tan bonitos, mochala. Happy birthday to you. Feliz cumpleaños, mi queen. Happy birthday to you. Happy birthday, my queen. Ok. Ya se cansó. Y ahora sí. Muy buenos días, Javibis. Muy buenos días. Súper que días. Porque apenas son. Y les muestro. 4 y 38 de la madrugada. Hoy, 17 de abril. ¿Qué hacemos nosotras despiertas a esta hora? Pues, Javibis, algo muy común en mí, lamentablemente. Y es que yo la madrugada me la paso despierta. Ya le había dicho en uno de mis videos que padezco de insomnio. Y no es que digan, bueno, pues se pasa el día entero durmiendo por la noche. Claro que no tiene sueño. Yo no, yo me puedo acostar ahora a las 5 de la madrugada. Y si me dicen que a las 8 de la mañana hay algo, igual me levanto. Claro, no voy a estar fresca, ni alegre, ni feliz. Porque no me gusta el día. Y entonces, claro que voy a estar cansada a no haber dormido en la madrugada. Pero lo que les quiero decir es de que si me acuesto tarde en la madrugada, durante el día no me la paso durmiendo. Sí voy a estar acostada. Voy a estar mirando el teléfono. Voy a estar comiendo algo. Me duermo dos horitas otra vez. Pero no es que me pase el día, ojalá, durmiendo. No, ¡Queen! La Queen se da unas tiradas. Y no es que este gol dé la cantidad de pelo, pero pesa, parece. Y entonces, suena. Ya lo oyeron. Pues, hoy como me aburrí más de la cuenta, dije, bueno. Quiero hacer un video para YouTube. Es muy importante por el cumpleaños de la Queen. Y además, como estaba aburrida, hice un live en TikTok. Sí, Javibis. Síganme por TikTok, que allá hago muchos lives, muchas directas. Y entonces, nada. Se van a reír con la gente que entran a mi live. Me sigue puro árabe. De todos los países menos latinos. Yo creo que hay muy poquitos latinos, a no ser que sean mis amigas que están conmigo. Mis amigas mexicanas, colombianas, alguna que otra cubana. Pero, realmente, tengo muchos seguidores y casi todos son árabes. Tengo, ojalá mi YouTube estuviera así tan lleno de seguidores. Pero, ya saben, TikTok es una plataforma, no como YouTube. Es menos seria que YouTube. Y, pues, mi intención no es TikTok. Mi intención es YouTube. Yo me voy siempre por el lado que, inteligentemente, más conveniente va a ser para mi futuro. Pues, el más serio. Casi un año hace que estoy en TikTok. Y, pues, nada. Me he ganado todos esos seguidores locos que tengo. Y, ahí, cuando estoy aburrida y eso, pues, abro live y empiezo a hablar con la gente. Como, como ahora, antes de hacerle el video a ustedes. Por eso, van a ser casi las 5 de la mañana. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, en loco voy a parar. Sí, como oyeron. 5 de la mañana, pero bueno. Hoy se enteran ustedes porque estoy acá con ustedes haciéndoles un video. Pero, esto es todos los días. Y, ya vieron que me estaba acomodando mi pelito, sí, a esta hora. A mí, la madrugada, Javivis, de vera, y volvemos con lo de la madrugada. Me da esa energía, ese deseo de hacer las cosas que no tengo durante el día. Entonces, como me bañé, eso fue hace una hora que acabo de bañarme. Y, entonces, me fui para TikTok. Tenía el pelo un poquito como que para secarlo. Todavía estaba mojado. Entonces, dije, bueno, déjame pasarme un poquitico ahí el cepillito. No es que quiera alisármelo completamente porque ya sé que para eso está la plancha. Pero, me encanta ese cepillo. Los cepillos así me funcionan muchísimo y se los recomiendo cualquiera que se encuentre. No tiene que ser esta, no sé ni la marca que es, cualquiera. Pero, me gusta muchísimo. Sobre todo, cuando ya mi pelito esté un poco seco, pasármelo. Y, que más o menos me alice estas ondas porque yo soy de pelo ondeado, ven. Aquí no agarro mucho y es que no me lo pasé como tenía que ser. Simplemente para hacerles la story time de mi cabello. Así que, quédenseme ahí. Que esto ahora es cuando se pone bueno. Bueno, Javibis. Hace un año que yo hice unas locuras como siempre. Y luego arrepentida. Y, pero bueno, les voy a contar lo que hice con mi pelo. Les cuento que era Ramadán del año pasado. Y, ya saben, en las madrugadas yo me pongo como que creativa. Y Ramadán me ayuda porque en Ramadán, en las madrugadas, todo el mundo está despierto, comiendo. Y creativos como yo. Vaya, me conviene mucho ese mes. Entonces, pues, yo recién había comenzado en TikTok. Y, mirando videos y videos y videos. La cogí con querer hacerme en el pelo el corte mariposa. Miren, ahora mi cabello natural me llega por debajo de lo que es la línea del brasier. Este es mi pelo ahora después de un año. Después de esa locura que yo hice. Y ahora les voy con el cuento. Pues, imagínense. Yo nueva en TikTok. No nueva, nueva. Porque yo tenía abierto TikTok desde el 2020. Cuando la pandemia. Lo que pasa es que lo tenía en privado. Los videos que hacía eran esos de filtros cómicos de eso. Y con voz por encima de la voz mía doblando. Y no quería seguidores. Si acaso yo era quien seguía algunos negocios. Ni hacía videos en serio. Como para ganar seguidores. No. Si ven mi primer video acá en el canal. Se darán cuenta de que yo empecé pública en todas las redes sociales hace ahora un año. Nunca quise ser pública. Nunca quise. Entonces, mirando los videos de TikTok el año pasado. Cada vez que abrí un video me salía el corte mariposa. Y el corte mariposa. Y entonces yo con un pelo tan largo. Más abajo de la cintura. Pues yo dije yo quiero el corte mariposa. Pero me lo voy a hacer yo. Porque yo soy creativa. Y a mí las madrugadas me dan esa energía. Y esa inteligencia. Y yo voy a mí. Con que yo puedo. Con el corte mariposa. Ay mi amor. Mira. A mí me gusta hacerme las cosas yo sola. Ustedes saben. Y yo me las hago. Y todas me salen bien. Gracias a Dios. Pero. Cuando dicen cortar el pelo. No. Ahí no. Pero yo dije que. Que sí. Que a mí me va a salir muy bien el corte mariposa. Y para que tengo que ir yo a un salón de belleza. Como estoy acostumbrada a hacérmelo todo yo. Y que todo me salga bien. Yo dije. Pues mi amor. El corte mariposa. También me va a quedar bien. Javibis. Lo que pasa es de que. Lo que yo tenía. En casa. Era. Esto que ustedes ven aquí. Una tijerita. Que es. De cortar las cejitas. Porque ustedes saben. Que. Esta tijerita. Yo tengo que tenerla conmigo. Por lo que me crecen. Los pelos de las cejas. Que también se lo conté. En uno de mis videos. Y si no lo han visto. Vayan a ver. Caballero. Bueno. Esta era la tijerita. Que yo tenía. En mi casa. Que hoy en día. Sigo teniendo. La misma tijerita. Yo jamás me he comprado una tijera para pelarme. Hay una que le compré a la Queen. Para cortarle los pelitos de la colita. De vez en cuando. Se le pegan cositas. Cuando va al baño y eso. Pero. Tijera humana. Sigue siendo esta. Para todos. En esta casa. Y con esta tijerita. Que ustedes ven acá. Yo hice así. Abrí el video de Tik Tok. Donde enseñaban. El corte mariposa. Uno de esos videos. Porque eran muchísimos. Me dividí. La parte de adelante. Y la de atrás. Hice así. Ra. Y me corté. La parte de adelante del cabello. Y un poco de la parte de atrás. Caballero. Cuando yo me abrí aquello. Pensando en ver las mismas ondas. Preciosas. Ah. Porque lo que quería era. Un poquito de flequillo. Y que ya tenía ese pelo ya. Muy recto. Muy largo. No soy de pelo lacio. No soy de pelo liso. Tampoco de pelo rizado. Soy de pelo ondulado. Más bien. Pero lo tenía como que sin forma. Entonces yo lo que quería ya era. Como que. Un pequeño volumen en mi cabello. Vaya. Un cambio. Ven. Mi cabello. Es así. Ondulado. Y si ven. Que hasta acá abajo no llega. La ondulación. Yo me metí a hacerme la queratina. No queratina. Botox. El menos invasivo. Porque yo soy de cabello muy finito. Demasiado finito. Por eso es de que a veces necesito. Algunos cortes. Algunos peinados. Que me le hagan. Tener volumen al cabello. Pues esa madrugada. Que yo me abro el cabello. Para ver. Como había quedado el corte. Ay caballero. Esta parte de acá. Me había quedado. Cortica. Así. Y esto acá atrás era largo. Yo no sé. Qué fue lo que pasó. Con esta tijera. Entonces yo dije. Bueno. Eso me lo puedo arreglar yo. Y empecé. A dármele. Tijerazo así. En la parte de adelante. Dije bueno. Déjame degrafilármelo yo misma. Con la tijerita. Y entonces así. Se va entonces a emparejar. Este pelito de acá adelante. Con lo que es. El de atrás. Ustedes saben lo que. Lo que yo digo. Porque al yo tener esto acá adelante. Cortito. Y esto acá atrás. Esto acá atrás. Tan largo. Pues entonces yo quise. Emparejarme. Desde adelante. Ra 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 ra. Así. Hasta atrás. Bueno. Aquello quedó horrible. Pero yo dije. No. Yo todavía tengo mi pelo largo. Porque me tocaba. Aquello que estaba aquí atrás. No importa. Tengo el flequillo que quería. Ese era yo. Dándome. Ánimos. Pero cuando yo la cojo con una cosa. No es en ese momento. Y ya. Yo seguía. Todos los días. Todas las madrugadas. Dándomele tijerita. Y me lo desgrafilaba más. Era un reguero de pelo por toda la casa. Yo veía que cada vez que yo me cortaba. Lo que aparecía abajo era más. Y yo me miraba con un espejito así para atrás. Con el espejo por atrás. Y yo veía que. No. Pero esto cada vez atrás. Hay menos pelos ahora atrás. No lo veo parejo con lo de adelante. Nunca jamás. Peor. Pero yo seguía. Era que cada vez que pasaba por delante un espejo. Era ahí con la tijerita. No iba y ni compraba una tijera. No iba ni al salón para que me lo emparejaran. No. Tenía que ser yo. Y entonces yo empezaba. Y empezaba ahí. Cada vez que veía un espejo. Para tratar de emparejarme aquello. No los voy a cambiar de panorama. Porque estoy aquí. Arriba de la cama. Y entonces ya es. Muy tarde ya. Como. Muy tarde ya. Ya lo que es que. Lo que ya es amanecido ya. Y hay que. Que ponerse las pilas. Y activarse en el día. Mira mami. Con que es muy tarde ya. El caso fue. De que. Ya no me bastó. Ese de grafiladito. Que yo me hacía en las puntitas. Para emparejar. Lo de adelante. Con lo de atrás. Y. Y yo dije. Vamos a hacerme. Con este mariposa otra vez. Entonces. Me lo hago otra vez. No sé. Si tenga videos del suceso. Lo que sí tengo videos. Es del final. Del cuento. Del final del suceso. Hasta donde me. Me tuvieron que cortar el pelo. Ese video. Si sé que lo tengo. Así que se lo voy a estar poniendo. Por aquí ojo. Bueno. El caso fue. Que me volví a hacer. El corte. Mariposa. Y aquello quedó. Que ahí sí lloré. Esperar. A que fuera el día siguiente. Y yo irme. Para el primer salón de belleza. Que encontrara. Porque era ramadán. De día. La gente duerme. Los negocios están cerrados. Para donde me viví yo. No conocía. Ningún salón de belleza. Porque ya les digo. Soy poco de ir a salones de belleza. Cuando fui a lo del botox. Fue una amiga. Que me llevó. A uno de por allá. Por su casa. Que ella conocía. Si son las punticas solamente. Bueno. O sea. En mi vida. He necesitado salón de belleza. Muy poco. En toda mi vida. Por eso es que no. No me sé. Cuál salón de belleza. Es el mejor. Cuál es el que hace. Estas cosas mejores. Cuál es el que hace las uñas. Porque hasta las uñas. Me las hago yo. Que dicho sea de paso. Me las tengo que cortar. Muchísimos a vivis. Porque. Sí. Lo que es el pelo. Y las uñas. Me crecen bastante. Sobre todo. Las uñas. Y entonces. No me gustan. No me gusta hacerme las uñas. En ningún lugar. Que me las hagan. Ni me gustan. Que sean postizas. Amo las pelucas. Las extensiones. No me gustan. Tengo. Como en estos días. Que les voy a enseñar. Como en estos días. Para darle un poco de volumen. Y. Para ocultar. De que a mí todavía. El botox. No se me ha ido. Y. Se me riza. O sea. Se me ondula. Esta parte del cabello. Hasta acá. Y las puntitas. No. Quizás en ese momento. Se ondulen. Pero ya después. Al tener ese producto aplicado. Ya hace dos años. Pero hasta que yo no lo. No lo corte. Eso no se va a ir. Y entonces. Lo que yo hago. Es ponerme. Que les voy a estar enseñando. Unas. Extensiones. De clips. Pero. Donde el pelo mío. Completamente. Queda. Debajo. Puedo también. Dejármelo. Ahora que está largo. Por afuera. Y que esté mezclado. Con esas extensiones. Pero el tipo de extensiones. Que es. Ustedes se van a dar cuenta. Porque es que mejor. Yo me dejo. Me lo. Me lo amarro. Y me dejo el pelito mío. Lo que es. Debajo. De esas extensiones. Pero espérense. Déjenme contarles. Que por qué pasó. Lo de comprarme las extensiones. Y al final. Qué pasó con el corte mariposo. Yo empecé a buscar en Google. Los salones de los salones de belleza. Cerca de cerca. Cerca de cerca mío. Entonces me salían. Que obviamente. Estaban cerrados. En la mañana. Volví a buscar. Entonces encontré. Varios. Que decían. No abrimos hasta las 10 de la mañana. O no abrimos hasta las 11 de la mañana. Estábamos en Ramadán. Acuérdense. Otros decían. Que hasta las 12 del día. No abríamos. Otros hasta la una del día. Ay Dios mío. Y yo cuando la cojo. Una cosa. Que ver. No me conocen ustedes. Si me conocieran. Es ahí. Y ahí dándole cabeza. Y estresándome. Y entonces. Seguía buscando y buscando. Hasta que encontré uno. No me importó. Ni pregunté. Quién es la peluquera. Ni pregunté. De qué país. Ni averigüé. A ver. En las estadísticas. En los reviews. En la. En lo que la gente habla. De. De. De salón de belleza. De. No. Yo no busqué nada. Vaya. Y. Hice así. Y me fui para allá. Que dije. Oño. Encontré un salón de belleza. Abierto. Y me fui para que me arreglaran el cabello. Cuando yo entré a aquel salón de belleza. Yo no sé. Ese salón de belleza era. Como. La sala de una casa. Estaba oscuro. Dentro. Y habían. Dos muchachas. Por el físico. Me di cuenta. De que eran. Indias las dos. Entonces. Yo les dije. Me pueden arreglar. Esto mal. Que hice. Una de ellas me dijo. Claro. Puedes hasta escoger. El corte de cabello. Que tú quieras. En internet. Que yo te lo voy a hacer. Yo dije. Coño. Ya. Aunque me. Me lo corten más. O sea. Esta parte larga. Que tenía acá atrás. Aunque me la. Me la. Me la tengan que recortar. Un poquito más. Que me hagan un cortecito. Ya que. Que esta parte de acá adelante. Se balanceé. Con esta de acá atrás. Que estaba muy larga. Y la de adelante. Muy corta. Caballero. Ya. Yo feliz. Para entonces. Cuando le enseño a la. A la muchacha. El corte. Que yo había elegido. Y ella me dice. Cualquiera. Te lo puedo hacer. Y le dije. Bueno. Vámonos con este. Yo no quería tanta cosa. Ni nada. Solamente emparejarme. La parte de adelante. Con la de atrás. Entonces. Ella empezó a trabajarme. En el cabello. Pero tan despacito. Y sin técnicas. Era una tijera. Nada más. No aquello. Que de grafila. Hay una. Una tijera. De entresacar. Tijera. Que yo no uso mucho. Porque. Yo no tengo volumen. En el cabello. Ya les digo. Tengo el cabello muy finito. Y no uso esa tijera. Pero. Si. Para algunas partecitas. Así. Para dejarlo así. Flechuito. Como a mí me gusta. Si. Necesito ver. Esa tijera. O sea. Necesito. Necesitaba. Que estuviera en sus manos. Más. Otro tipo de cosas. No sé. No solamente una tijera. Y demorándose mucho. Que se yo. Entonces. Al final. Me dijo ya. Ni me lo mojó. Ni me le pasó secadora. Para ver cómo estaba el. El corte. Yo fui la que tuve que decirle. Porque yo me veía. Este lado de acá. Vaya. Yo dije. Será que estoy poniendo mal la cabeza. Yo me veía. Este lado de acá. Más largo que este. Yo dije. A ver. Mójamelo. Pásamelo. Una secadora. Un agua ahí. A ver. El cabello. El cabello. Porque yo estoy viendo. Que hay tal problema. Dame el espejito. Estoy viendo. Que hay otro problema. Por atrás. Yo soy así. Ven. Por eso no voy a los lugares. Ella me decía. No, no. Estás de maravilla. Y yo veía el problema. Yo veía el problema. Pero que más podía decirle. Que ya lo que le estaba diciendo. Oiga. Esta parte de acá adelante. Está más larga. Cuando me miraba con el espejo. Con el espejito chiquito. Y el espejo grande atrás. Le decía. Mira eso ahí atrás. Como está. Y ese pico que me has hecho. Se ve más. Entonces la diferencia corta. De aquí con la de atrás. Yo te dije. No importa. Me puedes cortar. El caso es que se balancee. Lo de adelante. Con lo de atrás. No que estás de maravilla. Bueno. Y ella. Me recuerdo que me dijo. Dame el teléfono. Para hacerte unos videos. No sé si tengo ese video. Todavía si lo tengo. Se lo pongo. Entonces. Pues nada. Yo llegué a mi casa. Y. Eso fue peor. Porque yo seguí pasando por los espejos. Peor ahora. Porque yo tenía. Era así. Era una cosa larga acá. Y entonces. Había que cortar ahí caballero. Yo me hacía así. Y yo veía que eso estaba más largo. Que esta parte de acá. No me jodan. Entonces. Pues. Mi aliada mayor. Salió a relucir. Que fue. Esta tijerita. Y yo. Entonces. Empecé. A emparejarme. Así. Porque había que degrafilar. Ah. Al final. La mujer. Que no tenía la tijera. De degrafilar el cabello. Ella empezó a degrafilarme. Esta técnica. Yo la conozco desde Cuba. Que es así. ¿Entienden? Yo me la había hecho aquí ya en mis locuras. Ya antes de. O sea. Cuando el corte mariposa. Antes de ir al salón. Y entonces. Yo empecé a hacerme lo mismo. Para ver si. Esta parte de adelante. Que estaba más larga que esta. A ver si yo me la rebajaba. Un poquito. Ya cuando yo vi que no había opción. Porque ya yo de tanto degrafilar. De grafilar. Ya después de haber llegado. Del salón de belleza. Yo misma. Dándome a mi misma aliento. Dije. Bueno. Esto de acá adelante. No importa. Vamos a salvarlo. Con esas extensiones. Que yo tengo. Entonces voy a usar solamente. Los clips. Que van aquí al lado. Entonces yo me puse. Esas extensiones. Solamente acá. Porque yo tenía mi pelito. De atrás largo. El problema era aquí. Que yo. Después de haber venido. Del salón de belleza. Eso estaba más corto todavía. Entonces ya. La solución. Era poner. Esas extensiones. Pensaba yo. Que la solución. Era esa. Cuando yo me puse las. Extensiones. Acá. De clips. Ahora venía otra cortadita más. Porque había que emparejar. Entonces el pelo mío. Con la extensión de abajo. Volvía a joderme el pelo. Y joder la extensión. De pelo natural. Aquella. Que estaba. Puesta. Acá. Ahí sí empecé a llorar. Y dije. No. Que ahora sí aquí. No hay arreglo. Ya. Ya. Porque yo tenía caballero. Esto aquí arriba. Ya. Ya no había pelo aquí. Ya. 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 Aquí adelante. No había pelo. El problema es. Cuando lo del corte mariposa. Yo. Me agarré. Demasiado pelo. Yo en vez de. Hay que cogerse aquí nada más. Cierto. Yo me lo agarré. Desde acá. Y eso fue lo que me hizo a mí. Cortar tanto pelo de adelante. Que esto me quedara. Cortiquísimo acá. Así de horrible. Y lo de atrás largo. Cortiquísimo. Yo me río ahora. Pero yo lloré. Entonces. Resulta ser. De acá. Ahí sí yo dije. No. Ya. Aunque me pelen al coco. Ya esto necesita ya. Buscar con tiempo y paciencia. Un buen salón de belleza. Que me hagan lo que me tienen que hacer. Y no irme así apurada. Seguíamos en ramadán. Bueno. Encontré uno. Pero no que nadie me lo hubiera. Recomendado. Eso también fue suerte y verdad. Pero. Ya iba ya. Como con más miedo. Como con más paciencia. Eso fue. Lo que me ayudó. En encontrar. Averiguar. En ver. Qué salón. Según la peluquera. Según la estilista. Según cómo veas. El salón. Según el lugar donde esté ubicado. Y decir. Este salón. Es bueno. Bueno. Yo llegué a aquel salón. Eran filipinas las estilistas. Muy usual acá. Que las filipinas te hagan. Mejor trabajo. Que otro país. O bueno. Las rusas. Para lo que son las pestañas. Las uñas. He oído. Yo no. Porque no me hago eso. Y. Pero bueno. Las filipinas. Y algunas árabes. Para lo que son. Las filipinas. Para lo que son. El corte del cabello. Algunas árabes. Para lo que son. La queratina. Estilos de cabello. Y de peinados. Y esas cosas. Pero que bueno. Que me encontré. Unas filipinas allá. El salón. Muy bonito. Entonces. No estaba concurrido. Porque era la mañana de ramadán. La gente durmiendo. Estaba yo. Y otra muchacha allá. O sea. Que había tiempo. Para mí. Para que yo les dijera. Lo que me había pasado. Que por favor. Sí. Porque a mí me gustan las cosas. Con tiempo. Que la gente. Me dedique en su tiempo. Que me las hagan bien. Si no. Que no me las hagan. Por eso me las hago yo. Que esta vez la cagué. Pero bueno. Fue esta vez nada más. Lo que es el pelo. Cortado. En las otras cosas. Yo sí me las hago bien. ¿Sí o no? Entonces. Me encontré. Una filipina. Ella. Y me dijo. Ven. Yo te voy a arreglar. Todo ese pelo. Pero. Te va a quedar. Muy cortito. Si quieres. Que yo te balancee. Lo de adelante. Con lo de atrás. Yo cerré mis ojos. Así. Javib. Y yo le dije. Haz lo que tú quieras. Pero balanceamelo ya. Yo quiero verme este pelo. Balanceado. Yo no hago con tener eso allá atrás. Tan largo. Por la cintura. Y esto aquí adelante. Yo quería ya. Salir. De. No. Ojalá hubiera sido esta parte. No me amor. Era la mitad del cabello. Corto así. Caballero. Y lo de atrás largo. Era más lo que había. Corto. Eh. Miren. Lo rápido que se me va. Condulando el cabello. Caballero. Las puntas todavía. No. Y eso. Que han pasado dos años. Pero. Este si es. Mi pelito. Natural. Gracias a Dios. Está cuidadito. Lo que pasa es que ya les digo. Lo tengo muy finito. Entonces cerré mis ojos y le dije. Hazme lo que tú creas. Emparejame este cabello. El delante con el de atrás. Bueno. Javibis. Este video si lo voy a poner. Porque lo tengo. Y. Resulta ser. De que. Cuando yo me miré en el espejo. No. Yo no creía que era yo. Porque. De como yo. Tenía ese pelo. De largo. Y sano. Y bonito. A un pelo. Javibis. No hubo otra solución. Y entonces. Mi pelito. Cortito. Por acá. Así que. Todo esto. Javibis. En un año. A mí. Gracias a Dios. Me ha llegado. A crecer. Todo esto. Es. Lo que me ha crecido. Ven. Aquí lo tengo. De una manera. Y aquí abajo. De otra. Por el botox. Capilar. Que me hice. Hace. Dos. Años. Ah. Ya se me olvidaba. Al ser Ramadán. Y estaba. Acercándose. Al ir. Las fiestas. Del fin de Ramadán. Del año pasado. Yo dije. Ah no. Pero yo necesito. Mi pelo largo. ¿Qué hago ahora? Porque. No era que me sintiera mal. Con ese pelo. Porque estaba bien. Bien sano. Bien sanito. Y bien corto. Así. Rico. O sea. No me veía mal. Pero la costumbre. Yo estoy acostumbrada. A tener pelo. En esta parte. De acá adelante. Como si atrás. No tengo nada. Tenerlo siempre. En lo que es en la cara. Y largo. Incluso cuando me hago videos. Y cosas. Estoy acostumbrada. Así. A tocármelo. Y. A jugar con él. Entonces dije. No. Yo necesito. Comprarme. Una peluca. De pelo. Humano. Ya tú sabes. Todo lo que yo me había gastado. En este salón. En el otro. Pero. Necesito comprarme. Una peluca. De pelo humano. Y a dónde. Yo voy a encontrar. Una peluca. De pelo humano. Caballero. Si el it se acerca. ¿Quién me la va a hacer? Porque yo la quiero. A mi manera. Y a mi conveniencia. Y las pelucas. De pelo humano. Según como. Como tú las quieras. Como tú la quieras. Aquí es así. El corte. De que tú la quieras. Si con flequillo. O sin flequillo. Cuántas pulgadas. Sea largo. Según lo que vayas a pagar. El color. Si a lo mejor. Tienes que. Que teñirla. Que pintarla. Cuando llegues a casa. Usualmente es de pelo. Indio. Que no va a ser negrito. Negrito. Como yo me pinto mi cabello. Sino que. Un color cafecito. Oscuro. Castaño oscuro. Dicho sea. De paso. Yo me pinto. El cabello. De negro. Mi pelo. No es negro. Es castaño. No oscuro. Pero tampoco claro. Es castaño medio. Pero llevo. Años. Pintándome el pelo. De negro. Entonces. Al no haber. Peluca. Y además estuve pensando. Y dije. Yo siempre quise. Este tipo. De extensiones. Los cuales no son extensiones. Pero bueno. Tampoco es peluca. Y entonces. Encontré una india ahí. Que me dijo. Yo te lo hago. En un día. Eso que tú quieres. Y le dije. Ok. Pues házmelo así. Que es esto. Que en estos momentos. Tiene el mismo largo. De mi cabello. Pero. Que si yo lo uso. En primera. Es porque a veces. Siento que necesito. Volumen. Y en segunda. Para que. Estas puntas. Que yo tengo. Así. Todavía. Con el producto. Del botox. Que yo me eché. No se me noten. Y que coja. Un. Ondulado. Completo. Pues. Yo. Aún me sigo poniendo. Esto. Que yo compré. Ese día. Que si tenía el pelo. Súper corto. Y la necesitaba. Entonces. Es. Esta. Que yo la pedí. Así. Te cubres. Todo lo que. Es que rico huele. Porque recién me la puse. Esto va. A ver. Te cubre. Todo tu cabello. Puedes dejarte también. El cabello afuera. En aquel tiempo. Que yo tenía el pelo. Tan cortito. Pues. No me convenía. Dejarme el cabello afuera. Porque que cabello. Si me lo habían cortado. Ahora. Si. Las dos veces. Desde ese momento. Que yo he usado. Esto. Si. Una vez. Me he dejado el cabello afuera. Y la otra vez. No. Entonces. Pues. Todo ese cabello. Va adentro. Entonces. Solamente. Porque. No me gusta. Yo hago las cosas bien. O no las hago. Ya sea. Con peluca. Ya sea. Con estas extensiones. No me gusta. Que se vea. Lo falso. Y entonces. Esto. Lo bueno es. Lo bueno es. Que tú. Al ponértela. La peluca. Nunca se va a ver. Porque la raya de tu cabello. Va a quedar. En medio. De lo que es eso. Sacas este pedacito. De cabello. Nada más. Ven. Este pedacito. Y esto. Te lo vas a poner. Ahí. Y luego. Tu cabello. Ese poquitico. Que te sacaste. Te lo pones. Lo pones encima. De lo que es. Esta partecita. Y jamás esto. Se va a ver. Ya les digo. Truco. Tengo para todo. Y entonces. Ya sea. En aquel momento. Que mi cabello estaba tan cortico. O ahora. Yo trato siempre. De hacer las cosas. Con cuidado. Que parezcan. Naturales. Tiene. El mismo largo. Que hoy en día. Tiene mi cabello. Pero. Que me salvó mucho. En aquellos tiempos. Que mi pelito. Estaba corto. Y que todavía. No me había acostumbrado a él. Ya una vez. Que me acostumbré a él. Pues sí. Yo salía. En los videos. Yo salía en TikTok. Yo salía. Eh. A pasear. Con mi pelito corto. Porque eso era lo que era. Y ya tenía que acostumbrarme. Entonces. Es así. Javibis. ¿No ven? Está. Ondulada. Porque yo me la puse. Hace poquito. Con estos clips. Aquí. Y alrededor. De donde vas a estar poniéndote. Esta. Peluca extensiva. Que se yo. Yo la pedí así. Realmente. Pero que no se me viera. Porque en primera. Que no quería flequillo. Tampoco quería meterme en aquellas pelucas. Que por muy. Por muy buenas que sean. Se ve siempre. El comienzo de acá adelante. Y entonces. Eh. Pues preferí esto. Y además la muchacha. Lo que podía hacerme rápido. Era esto. No una peluca. También que yo quería. Hace mucho tiempo. Tener algo así. Experimentar algo así. Existe. Este tipo de. De peluquitas. O extensiones. Existen hoy en día. Pero sin esto. Sin esta peluca. Solamente lo que son las clips. Acá. Y te haces así. Y te la pones. Sin que tengas que tener esto aquí abajo. Pero yo lo necesité. En. En aquel momento. Yo sí necesité. Que fuera peluca completa. Porque tenía. El pelo. Muy corto. Entonces. Habibis. Hoy en día. Si de repente. Me la pongo. Que no me gusta estar poniendo. Porque. A ver. Cuando ya tengo ya mi pelo. Ya. Gracias a Dios. Más largo. Que. Cuando me lo corté. Lo tengo sano. Lo tengo pintadito. Siempre. Y. Lo único que ya saben. La diferencia esa. Del. Que tengo. Del botus. Que arriba. Es mi pelo natural. El ondulado. Y el lácido. Por acá abajo. Pues entonces. No más por eso. Es que. Quizás. Y por un poco de volumen. Es que yo. Uso. Eso. Pero. Ya no me gusta usarla ya. Simplemente porque. Esto. Me da calor. Ya con mi pelo. Ya largo. Ya que no hace falta. Y porque si fuera peluca. Pero es que no es peluca. Otra cosa. Nunca me gusta que se me vea. La diferencia. Entre el pelo. Entre el pelo mío. Y lo que es la extensión. Más larga. No. Eso no me gusta. O que me salga por aquí. Parte de pelo mío. Y entonces. La extensión. No. Si yo. Me pusiera. Como esto que hago ahora. Que yo. Lo hago. Con el pelo recogido. Todo debajo. Que no se me vea. Aunque ya lo tengo largo. Y puedo ya. Ponerlo mixto. Que. Que se confunda. Entre lo que es. Este pelo. Y el mío. Pero. No me. No me gusta. Que se vea. Por casualidad. Un poquito. De lo corto. De mío. Y esta. Como es. Un poquitico. Más larga. De lo que es el cabello mío. Miren. Poniéndola aquí encima. Esta. Es un poquitito. Quizás. Más larga. Entonces. Ya eso. Para mí. Es. Que me pongo a decir. Ay no. Entonces. Esta está ondulada. Y el pelo natural mío. Así soy yo. Que cojo lucha. Y entonces. Esta se ve más larga. No me gusta. La diferencia. No me gusta. Que se vea. El pelo. Natural de uno. Por abajo de unas extensiones. Por eso. Prefiero las pelucas. Ya para volumen. O para que no se me vean. Las puntas estas. Que están. Con lo de la queratina. Lo del botox. Ya sabré yo. Lo que hago ya. O darme plancha. Bastante. Aquí arriba. Y ponérmelo. Como aquí abajo. O. Hacerme los chorongos. Acá abajo. De manera que me queden. Como lo de arriba. Algo tiene que salir. Pero ya. Ni una extensión más. Ya no lo necesito. Aunque. Cada. Dos o tres años. Y vuelvo a hacer mis locuras. Pero yo espero. Que esta señora. Que está aquí. Yo no la tenga que utilizar otra vez. Porque. A quien se le ocurre cortarse el pelo. Un corte mariposa con esta. Es que ningún corte. Ni el mariposa. Ni ninguno. Con una tijerita de cortar ceja. Vaya. De cortar los pelos de las cejas. De cortar uñas. Sabes. Ay. Javibis. Como les he hablado. Este canal es sin filtro. Yo a ustedes siempre se los digo. Les hablo con la verdad. A la hora que es. Día que es. Lo que me ha pasado. Lo que he hecho y lo que no. Como soy. Y como no soy. Y no vengo acá. A estarle diciendo. De que si. Ay no. Mira. Ay que. Esa no sería yo. Entonces. Ustedes tienen que quererme por como soy. Javibis. Javibis. 5 y 27 de la madrugada. ¿Qué de la madrugada? De la mañana. Ese que ven ahí. Es mi angelito miso. También tengo un blog. Acá en el canal. Con su historia. Javibis. Y ya que tengo esto en la mano. Y le estoy haciendo ya el video ya. Para que vean. Cuando encuentren una cosita así. Ya sea completita. O solamente con. Con dos listicas acá. De extensiones. Pero que vean que es así. Pues para que. Sepan cómo es que se pone. ¿Verdad? Bueno. Ahora sin peine. Ni nada. Yo me voy a estar separando. Este pelito. De acalante. Solamente. Este otro. Supongan. Más o menos así. ¿Ok? Ya sea que quiera dejarme el pelo mío por afuera. O recogérmelo todo. Para que quede dentro de esto. Pues siempre. Vas a tener que dividirte. Esta partecita de adelante. Yo no me voy a estar ahora. Poniendo los clips. Solamente el lugar. Y más o menos. Cómo queda. Es lo que les voy a estar mostrando. Para que no se queden con las ganas. De ver cómo. Cómo se vería puesta. Esta cosa. ¿Ven? Cómo se cubre. Este redondez que yo puse acá. Claro que yo ahora. A ver si me miro en el espejo de allá. Sí. Para que quede mejor. ¿Ven? Y se van llevando. De acalante. Para atrás. Como el. Como el pelo tuyo natural. Va cubriendo. Lo que es este redondel. De extensiones. Que hay acá. Entonces. Mi pelo. Es este. Las extensiones son estas. Pues. En estos momentos. Es del mismo largo que el mío. Lo que ofrece. Es volumen. Y pues. Si te lo arreglas bien. Entonces. Lo mezclas. Con lo que son las extensiones. Pues. Quedaría. Mucho más bonito. Y obviamente. Con el volumen. Que yo no tengo. Que de vez en cuando. Eh. Necesito. Si me pongo. Para arreglarme el pelo mío. De verdad. No voy a necesitar esto. Y además. No. No. No quiero usarlo ya. Porque eso fue cuando yo tenía el pelo corto. Pero. Si vas de salida rápido. Y el pelo no lo tienes arreglado. Pues mija. Te lo pones debajo. De lo que es. La corona de pelo esta. Y. Lo único que te sacas. Es este pedacito de delante. Mijita. Y mira. Quedas de revista. Te das cuenta. Lo que yo te digo. Que yo tengo truco. Para cualquier cosa. Entonces. Esta vez. Lo que yo hice fue. Ponerme este peluquín. Con mi pelo. Debajo. Pero. Yo puedo hacerlo también. Con el pelo mío. Todo guardado. En lo que es el peluquín. A ver. Ajá. Dejar solamente. Lo que es la parte de. Lo que es la peluca. Fuera. Y. Esta partecita. Que si. De pelo. El pelo tuyo natural. Si debe estar. Fuera. Para que te tapes. Esto. Ven. Para que te tapes. Esto. Que te estás. Clipeando aquí. Con el clip. Entiende. Este pelo. Si debe de estar afuera. Ahora. Ya es gusto tuyo. Ya. Si el pelo natural tuyo. Te lo metes. Debajo de la peluca. O te lo dejas fuera. Cosa que ya les digo. Yo no pude hacer. La vez. Que me peleé. Porque tenía el pelo. Muy cortito. Para que dejármelo afuera. Pero ahora. Ya que está. Del mismo largo. Que la peluquita. Yo si pudiera. Hacer eso. Para que yo voy entonces. A cada vez que salga. Cubrirme. Guardarme todo ese pelo. Dentro de esto. Ustedes me entienden. No. Yo quiero lucir mi pelo también. Eso es para. Depende de la ocasión. Si no tengo el pelo mío arreglado. O si como ahora. Ven que no. No me dio deseo de. De ponerme. La plancha. Y solamente me pase el cepillo. Ya ven ya. Después. De unos minutos ya. Me salió lo que es. El pelo mío. Este es el pelo mío. El ondulado. Hasta acá. Y ya esto ya. No, no, no. No hablemos de cortar. ¿Dónde estás? Mi amor. ¿Estás aquí? No hablemos de cortar esto. Para que ya se empareje. No. No, por favor. No. Entonces. Ya. Habibis. Aquí se acaba la history time. De mi locura con mi. Cabello. Que. Por eso es de que. En algunos videos. Quizás. Me vayan a ver. Con algo diferente. A lo que es. No sé. Quizás lo vean. Quizás no. También me van a ver con pelucas. Un día me. Me da el loco. Y saco mis pelucas. Y me las pongo encima del cabello mío. Lo que sí quería era. Que supieran. Una de las locuras que hice con mi cabello. Hasta dónde lo llegué a tener. Y qué fue. Lo que hice. De a ver si les pongo también un videíto. Hasta dónde yo tenía el cabello. Pero ya. Gracias a Dios. Habibis. Ya ven. Después de un año. Ya me ha crecido bastante. Me lo dejaron por acá. Nada. Me van a ver con muchos estilos diferentes. Pero sepan. Que mi pelo original. Es pintado de negro. Es ondulado. Lo que bueno. Lo mismo lo puedo planchar. Que dejarlo así ondulado. Ya conocen de mi pelo original. Que es el que siempre. Va a estar afuera. Ya les digo. Dos o tres veces. Quizás. Es que me he. Me he puesto estas extensiones. O algo así. Porque. Bueno. Ya que está larguito. Ya. Si aprendí a vivir con el corto. Imagínense. Ahora que ya me ha crecido ya. Para que yo pueda estar con extensión. Ni nada. Tiene que ser en casos así. Extremos. Que yo quiera usar esa. Ese peluquín. Otra vez. Así que. Colorín colorado. Y este cuento se ha acabado. Mi amor. Cinco y treinta y siete de la madrugada. Ya. Así que. Ahora sí. No. Ahora sí. No. Porque esperen. Tengo que comer algo. Tengo que lavarme los dientes. Tengo que jugar con Queen. Tengo que arreglar la cama. Tengo que. Tengo que hacer tantas cosas. Que me van a dar las ocho de la mañana. Y esto es siempre. Bueno. Javibis. Les doy un besito. A ver. Hay muchas lluvias aquí desde antes de ayer. Quería llevarme la Queen para la calle. A celebrarle el cumpleaños. Pobrecita. A llevarme la cien ratitas. A dar una vuelta. Y entonces de paso ir a ponerle su vacuna anual. Que se ponen los gatitos. Pero me parece que no voy a poder hacer eso hoy. Así que nada. Estaré en casa. Quizás por TikTok. Y nada. Javibis. Les deseo de todo corazón como siempre. Muchísimas bendiciones. Que les gusten lo que hago. Cualquier otro videíto que quisieran que yo haga. Como por ejemplo. Estoy por hacer el video. En cuanto a trabajar aquí en los Emiratos. En cuanto a vivir. Ese es un video que les debo. Pero se lo quiero hacer con más calma. Y con más precisión. Con más detalles. Por eso. Espérenlo también. Pero cualquier otro blog. Cualquier otro videíto. Que quieran. De alguna información. De algo que quieran saber. Que yo muestre. Que yo les cuente. Que yo diga. Pues ya saben. Que con respeto. Conmigo. Todo. Así que. Un fuerte abrazo. Y les doy los buenos días. Desde los Emiratos Árabes Unidos. Y. Y. Todo. Todo. Así que.